Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con la novela de Eliana y quería mostrarles algo muy, pero muy interesante. Sin esa idea había algo de certeza, lo mejor sería dejar que las cosas sucedieran sin más. Estábamos viendo el programa anterior y Eliana me dice ¿Vos sabés Marce que yo descubrí en el trabajo este, en la novela de Roche y de Itzo? Después les dejo la pantalla final para que encuentren ese programa. Yo descubrí no solo el verbo, sino también la palabra exacta, que era la palabra someterse. ¿Se acuerdan? Tenía que hacer los estudios, no me acuerdo cómo decía. El co-cardiograma que tanto diaba. Exacto, que tanto diaba. Bueno, entonces en lugar de hacerse, ¿no? Una cosa así. Eliana descubrió eso y se puso muy contenta, por supuesto, porque eso indica que va en el buen camino. Trabajamos los verbos que llamamos en el programa anterior chotos. Y bueno, la cuestión es que Eliana lo descubrió. Usamos el largo hacer, creo que fue el largo hacer, y lo convertimos en someterse a... Ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ya habrán visto, si les dije que se pongan en órbita, que acá hay dos verbos, no solo uno, que nosotros siempre le damos casa. Casa con Z. Uno de ellos es el verbo haber, y otro el verbo ser, acá. Ahora bien, acá este programa viene a mostrarles que no hay recetas en literatura, por una razón muy sencilla. Entonces, fíjense, si en esa idea, este es el ruro que hay que trabajar, Ani daba algo de certeza, esto, ¿saben lo que amerita? Miren, yo siempre que aparece una carajada así, pongo esto, que Eliana sabe lo que significa, ¿qué significa? No te hagas el artista. Claro, no te hagas el artista. Y copyright, ahí está. Y para la chica le ponemos no te hagas la artista. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con eso? Yo busco entonces, digamos, porque me dijeron en el taller que el verbo, en esa idea, el verbo haber, ¿no? Se puede trabajar siempre. Entonces busco anidaba, yacía, algo de certeza, acechaba, ¿eh? Vos estás viendo para dónde voy yo, ¿no? Que no siempre, no siempre, estas palabras son inadecuadas, ¿eh? ¿Cómo voy a decirlo? Si en esa idea había algo de certeza, voy a poner, si en esa idea latía algo de certeza, y voy a hacer una animalada, voy a hacer una animalada. Ojo, si alguno de ustedes me quiere mandar una versión en donde trabaja el verbo haber, hasta ahora yo no encuentro modo de aprovecharlo. El mejor modo de aprovechar este verbo haber es dejándolo. Si en esa idea había algo de certeza, lo mejor sería dejar que las cosas sucedieran sin más. Lo mismo pasa con esto. ¿Cómo cambio esto? ¿Lo mejor resultaría dejar? No. Indudablemente que uno tiene que aprovechar este taller, y todos los libros míos sobre escritura, a través de escribir, a hacer el verso, a través de corregir, y el principal de todos, el que le dio origen a todo este trabajo, que nos nuclea a todos, que es taller de corte y corrección, el libro, usar esos libros y este canal con una sana desconfianza. ¿Ok? Una sana desconfianza. ¿Qué significa eso? Simplemente no tomar como verdad revelada todo lo que uno indique. ¿Me explico? Porque así nos evitamos aquello de decir, Marcelo Di Marco dice que no hay que usar adjetivos. ¿Me explico? ¿Quién dijo que no hay que usar adjetivos? Lo que uno dice es, ojo con los adjetivos, que pueden estar de más en muchísimos casos. En muchísimos casos. De manera tal que este programa les sirva de lección. Sobre todo aquellos que, más que obedientes, que eso está bien, son sumisos a una receta, esclavos de un esquema de pensamiento, que nadie les impuso, por otra parte. Este programa contribuye justamente a mostrarles que la buena literatura y la práctica de la buena literatura, esa felicidad, como decía Borges, no son de ninguna manera imposiciones, son propuestas. No se impone esa práctica, se propone que es muy distinto. Y yo les propongo que... Mirá, vas a salir sí o sí, Eliana. Ahí está. Apareció. Yo les pido que me pongan un pulgar arriba a este canal, sigan likeando, compartiendo, porque nos viene muy, pero muy, pero muy bien a todos. Ya pasamos hace rato, los 15 mil suscriptores, está tomadita indócil, los 15 mil suscriptores, así que bueno, estoy recontra, recontra contento, y las seguimos con toda la próxima en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!